1 a 1 son revisados a otros los nervios los traicionan este es el trabajo que realizan a diario los agentes de la división de control migratorio fiscal de la policía nacional civil su deber es analizar minuciosamente cada entrada y salida de nacionales y extranjeros el trabajo es minucioso hasta disipar cualquier duda sobre sospechosos el segundo sería Fernando Vázquez Alvarado los otros dos no les aparece antecedente bueno muchas gracias se han recibido capacitaciones de uso de documentos falsos y otro tipo de cursos donde el personal se ha capacitado para detectar a la persona cuando se pone nerviosa cuando le pide un documento y este nivel de profesionalismo es utilizado por agentes policiales para garantizar la seguridad en las fronteras durante estas vacaciones de Semana Santa el control migratorio que se apoya con migración y en lo fiscal estamos apoyados con aduana aquí se está haciendo registro de personas de vehículos se están poniendo los vehículos así que usted puede disfrutar de sus vacaciones porque los agentes policiales redoblarán esfuerzos nosotros estamos siempre haciendo revisiones tanto de personas como vehículos para que no se combatirá la delincuencia turistas se muestran satisfechos bueno yo considero que está bastante bien pues los registros correspondientes que hacen los señores agentes para que todas las cosas estén en regla pues y así el usuario pues tenga también la protección de toda la la cuestión de que o la integridad de uno la policía durante estas vacaciones de Semana Santa desplegará a más de 22 mil agentes policiales en un amplio dispositivo a nivel nacional según estadísticas de migración y extranjería el año pasado el receso vacacional de Semana Santa registró el ingreso de más de 53 mil turistas extranjeros y la salida de 54 mil nacionales y la salida de May created ada y